Vamos a premiar a las primeras parejitas, así que los invitamos a bailar, todos a la pista de baile. Extraño tus besos, extraño tu voz, el calor de tus brazos, el calor de tus brazos. Tú dures de mirar, no te puedo olvidar, alimentas mi ser, ¿cómo se puede vivir, cómo se puede vivir si me faltas tú? Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión. Llegaron los marcianos. Llegaron los marcianos. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Esta sed de amor que siento por ti, esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión. Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión. Te daré mi vida, 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 te daré mi vida.